Les puedo pedir chicos, por favor, prepárenme un poco las imágenes que están llegando desde Venezuela porque la verdad son brutales, de verdad, brutales las imágenes que se están viendo desde Venezuela. Fíjate que temprano en la mañana mostraban a uno de los líderes opositores que estaba siendo secuestrado por paramilitares de Maduro, tengo entendido, que es parte de la información. ¿Lo tienen o no? A ver, pónganlo, por favor. ¿Está? Es un secuestro. Parece que es el tape número 4, muchachos. Vean si lo tienen ahí. Hay otras imágenes de un chico, pero desangrándose. Creo que van cuatro muertos que han sido identificados y que han sido confirmados hasta el momento. Ahí está. Esas son imágenes. Pónganle play, por favor. Vean, por favor, este es uno de los líderes opositores de Maduro siendo secuestrado. Vean ahí cómo lo toman. Vean la violencia, cómo los ingresan al vehículo. Parte de la violencia de la dictadura de Maduro y la gente grabando y gritando desde los edificios, mostrando lo que está sucediendo en distintas partes y en distintas calles de Venezuela. Hay otra imagen, Eugenio, que no la podemos poner. No sé si la alcanzaron a blurear. La de un chico que recibe un balazo en el cuello. Es dramática esa, de verdad es dramática. Es terrible lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy día escuchaba que, y confíenme en los auge, que están tratando ya del mismo pueblo venezolano ir a tomarse, ir a recuperar el Estado venezolano. Vienen horas muy duras en lo que está sucediendo en la Embajada de Argentina. Tengo entendido que les cortaron la luz, les cortaron el agua. Hay gente también, líderes de la oposición, que están dentro de la Embajada de Argentina. Se fue el embajador venezolano de Chile, hoy temprano, agarró el auto y parece que se fue, gritando contra el pueblo chileno. Hoy se viene un programa muy duro. A ver, ¿qué más tienes hoy? A ver, ¿tienes? Ah, estas son imágenes muy claves. Esta seguramente es la del chico que yo te estaba comentando. Sí, bueno, arrancamos con el capítulo del día de hoy. Escuchemos el audio. Lo mataron, dicen. Lo mataron. 20 años. Sangraba completo. Una herida, una bala en el cuello, tengo entendido, porque esa información que todavía no está confirmada, muere en brazos de los amigos. En brazos. Crisis diplomática escalando. Fíjate que el presidente ahora no va a romper relaciones con Venezuela. La ministra todavía está evaluando y el presidente dice, no vamos a romper relaciones con Venezuela. Nos metemos de lleno en el capítulo del día de hoy y la OEA pidiendo que se reconozca el triunfo de la oposición. Arrancamos el capítulo de hoy, señores y señores. Sin filtro, Pancho Rego, candidato a gobernador. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Bien, Gonzalo. Parto con un pequeño paréntesis en lo que sin duda va a ser el análisis político que vamos a realizar el día de hoy respecto a los crímenes brutales de la narcodictadura socialista en Venezuela. Pero tengo que partir con una cosita que es de carácter nacional. Ayer efectivamente, Gonzalo, anunciamos en este programa, acá en vivo y en directo, mi candidatura a gobernador de la región metropolitana. Y compadre, debo decirlo, en un tono que corresponde, estoy demasiado feliz, demasiado contento. Le quiero pedir disculpas a la gente. No he sido capaz de contestar la cantidad de WhatsApp que me han llegado, la cantidad de mensajes en Instagram, la cantidad de mensajes en Twitter, felicitando, impulsando esta candidatura. Gente muy contenta, muy comprometida con el mensaje que estamos transmitiendo. Sé que tengo que hacerlo en un tono tan festivo porque el día de hoy no está para festejar, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, muchachos, de decirles que hoy día yo vengo con una inyección de ánimo de la ciudadanía que es brutal. Me tocó estar recorriendo Santiago Centro en la mañana haciendo medios de comunicación y el cariño de la gente se está sintiendo. Es brutal, Gonzalo, cómo se siente el cariño de la gente. Una foto, otra otra, una foto, otra otra. Los periodistas me decían, oye, trajiste palo blanco. Te trajo galletas. Claro, trajo galletas. Ah, como eres hija de Santiago Centro. No, compadre, gente ciudadana común y corriente que me decían, Panchito, estás acá al lado. Ustedes saben, Santiago Centro, rematriciones públicas. Estamos con ustedes, no lo podemos decir. Así que de verdad, muy contento. La gente que trabaja, Pairacio, trabaja para esto y está diciendo, estamos contigo. Santiago Centro, Servicios Públicos. Estamos contigo, Panchito, trabajos acá, los muchachos de la bomba de la esquina. No la voy a decir, pero en la papeleta, pum, Panchito. Tal cual, amigo, tal cual. Así que de verdad, muchachos, muy contento por el cañón en las calles. De verdad, muy agradecido. Habiendo hecho ese paréntesis, lógicamente vamos a estar trabajando con los 52 candidatos en las distintas comunas de la región metropolitana. Hay que estar en el tema de fondo. Y el tema de fondo hoy en día es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, le dice al dictador Maduro que la elección que ocurrió y el fraude y el robo que realizó en su país es absolutamente evidente y lo invita amorosamente a reconocer los resultados democráticamente en Venezuela, donde Edmundo González Urrutia es el presidente electo por el bravo pueblo de Venezuela. El problema que tenemos es que en Chile, al parecer el presidente Gabriel Boric me dio primera, pero no llegó a la segunda. Entonces tiró un tuit que uno podría decir, van en el camino correcto. No vamos a reconocer resultados salvo que estén verificados por veedores internacionales. Presidente, no hay cómo verificarlos, la dictadura se robó todo. Y hoy día está matando gente. Y resulta que usted, lo que debería hacer en su rol de presidente de la república, es lógicamente, primero, romper relaciones con Venezuela. Pero no, dice que no va a romper relaciones con Venezuela. A su embajador, que es nuestro embajador Jaime Gasmuri, ex senador del Partido Socialista, no es un diplomático de carrera, pero algo de afín debe tener con la dictadura socialista en Venezuela, a patadas lo echaron. A patadas. El embajador de Venezuela en Chile arrancando del país, puteando a los chilenos. A los fascistas les vamos a ganar, arrancando como las ratas que son. Y el presidente no es capaz de tomar la decisión que debería tomar un presidente, que si algo de credibilidad le queda en esa billetera que hoy día no tiene mucho crédito, es expulsar, aquí y ahora, al Partido Comunista del Gobierno. Ahí está Carmen Gers, porulando, defendiendo la dictadura. La misma que hacía Gárgara, defendiendo los derechos humanos. Pero cuando se trata de los suyos, que asesinan, extorsionan, desaparecen, secuestran, torturan a los disidentes del régimen socialista venezolano, guardan silencio cómplice. No solo eso, lo avalan. Presidente, su credibilidad hoy día, usted sabe que está en el piso, pero tiene la opción histórica de tomar la decisión correcta. Expulse al Partido Comunista del Gobierno de Chile. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, mi favorita del PPE, Natalia Pierguentili. ¿Cómo está Natalia? Hola. Qué lindo, le queda lindo el verde. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Y quiero tomarme de una parte las palabras de Pancho Rego, a quien aprovecho de felicitar por la valentía de ser candidato en tiempos donde la política está tan denostada. Es de valiente ser candidato. No voy a spoilear a otros que están en el panel que son candidatos, pero después los voy a saludar. Dicho eso, la verdad es que quiero reivindicar lo que significa el socialismo del siglo XXI. El señor Maduro no puede decir o hacerse para sí respecto de qué es un proyecto socialista. El socialismo del siglo XXI habla de reformas, de respeto a los derechos humanos, de democracia. Por lo tanto, lo que es el señor Maduro es un dictador que se pone en hombres grandilocuentes para que algunos desde la ceguera traten de ver ahí un aliado. Amigos míos, quienes desde la izquierda apoyen a Maduro y digan que eso es una democracia, tan solo decirles que la ideología no va para volverse ciego frente a la realidad. Ahí está, Natalia Pierrientili junto a nosotros es mi historiadora favorita, la queen del programa, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervi? Muy bien. Eso no se lo había visto, esa chaquetita. No, no me lo había puesto para este programa. ¿Está bonita? Muy linda. Sí, sí. Bueno, saludarlos a todos, todos los del panel, a todos los que están acá, al candidato que encuentro que... Yo tampoco supe meteré... Se entró por la prensa. Que atroz, pero bueno, así es. Y sí, yo me sumo a las palabras de condena, a lo que está sucediendo, creo que es dramático. Creo que la palabra que merecen en particular varios políticos de nuestro país es hipocresía. La Real Academia define hipocresía como fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. ¿Y por qué estoy planteando eso? Porque efectivamente el Partido Comunista de nuestro país ha rasgado vestidura con los 50 años, los derechos humanos y la situación. Y es más, eso ha sido su bandera para presentarse con credenciales supuestamente democráticas. Pero claro, frente a lo que sucede allá, ni pío. Es más, esas vías no valen. Solamente valen las vías de los que piensan como ellos. Porque en rigor son exactamente igual que el Conde Drácula. ¿Cómo el Conde Drácula? El Conde Drácula es un conde tremendamente educado. Que viste increíble. Se comporta gentilmente. Es más, pide permiso para entrar a una casa. Porque solo cuando tú le das el permiso para entrar, entonces te muestran los dientes. Los comunistas son exactamente igual. Se hacen los democráticos. Se hacen los lindos y las víctimas. Hasta que obtienen el poder. En el momento que obtienen el poder, muestran los dientes. Son exactamente la misma lacra que carga con 150 millones de muertos. Y que se dicen democráticos para destruir la democracia. Cualquiera que valide la violencia como una forma de hacer política de democrático, las pinza. La razón de la democracia fue precisamente para dejar fuera la violencia como una forma de hacer política que fue la tónica de la historia. Aquí no me vengan con democracia. Esto es un robo. Esto es un golpe. Esto es un golpe. Es más, Maduro le ha hecho un golpe de Estado a un gobierno legítimamente electo por el verdadero pueblo. No por el pueblo que piensa como ellos. Son hipócritas. Ahí está. Magdalena Mervilá junto a nosotros. A continuación, viene detonada mal. Es parte de la cúpula del Frente Amplio. Sale ahí con todos los famosos. Atria, Vinter, Baza, todas las estrellas. Valeria, cárcamos junto a nosotros. ¿Cómo está, Valeria? Buenas noches. Bien, porque me encanta cuando yo vengo acá al programa y me dan el pase. Hablemos de hipocresía. Gendarmería confirma que Eduardo Macaya se encuentra en el módulo de violadores, lugar donde estuvo que estar desde el primer día desde su condena. Pues no olvidemos la cronología de Eduardo Macaya, abusador, y de su hijo, senador Javier Macaya. Digámoslo. Hemos vivido uno de los momentos más crueles en contra de la niñez en nuestro país. Primero, el 2019, Pepa Hoffman y senador Macaya se obtuvieron en el proyecto de ley donde declaraba imprescriptible los delitos sexuales. Dos, el 2020 Macaya celebró el rechazo del proyecto de ley sexual integral en los colegios donde se podían identificar los menores de edad el abuso. Tres, después el pederasta de Eduardo Macaya lo condenan por abuso sexual contra dos menores de edad de 12 años. Cuatro, Javier Macaya, presidente de la UDI, sale públicamente en mesa central desacreditando a las víctimas y defendiendo a su padre, pederasta de 72 años. Cinco, renuncia el senador a la presidencia de la UDI. Asume Guillermo Ramírez, quien dice, también en mesa central, si el gobierno tiene que dejar de hablar sobre Macayo, si no, no le vamos a dar ningún acuerdo. Seguridad y pensiones. Seis, se filtra que Javier Macaya testificó a favor de su padre, diciéndole a las niñas víctimas de 12 años agrandadas. Y también se filtró que pegó telefonazos a la Defensoría de la Niñez siendo senador de la República. Siete, la senadora Gatica declara, en Chile vamos, por lo visto el acuerdo fue callar. Ocho, en mesa central, el periodista que hablaba por la UDI, dijo, la UDI no va a perder por el afer del padre del senador Macaya. Nueve, el hermano de Macaya, de Eduardo Macaya, condenado, Patricio Macaya, empezó a hacer así y dijo, la niña que denunció, está loca, ¿con qué cara, hablando sobre hipocresía, con qué cara, vienen a decir con los niños no, cuando siempre han legislado en contra de los niños, van a darle el voto a Chile Vamos en octubre, que veo algunos acá de Chile Vamos que se quedaron calladitos y lo único que les duele es el voto. Tranquilo, 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 tranquilo. Y recuerden, recuerden que Eveli Matei, en el momento que tenía que decir algo sobre el presidente de la UDI, senador Macaya, se quedó callada. Recuerden en octubre, lo que les duele es el voto si quieren hablar de hipocresía. Estamos de acuerdo con todo, Valeria, ¿qué pasa con Venezuela? Te va a tocar tu momento, si viene Venezuela, tranquilo. Estamos de acuerdo con todo, ¿qué pasa con Venezuela, Valeria? Porque ahí guardaste silencio, ¿cierto? Guardaste tu campaña de gobernador, con los niños no, ahí se quedó calladito. Porque estamos de acuerdo, y porque decía nada en este panel. Acá hemos sido tajantes en condenar cualquier tipo de vulneración a los derechos de las menores, sobre todo cuando somos padres, somos padres, y entendemos lo que significa el dolor de los niños que han sufrido ese tipo de vulneraciones por parte de cualquier tipo de persona, independiente de cual sea la historia. Pero hoy día lo que tú haces es guardar silencio, cómplice, respete lo que usted quiere decir algo. Mervi, Mervi, ¿usted quiere decir algo? Esa es la verdad de la cara de la izquierda chilena. Mervi, se vio, se vio, se vio. Sí, pero, a ver, yo para poder decir algo necesito que... silencio. A ver, yo creo que aquí la pregunta fue clara y la increpara hipocresía. Yo estaba hablando de un tema político. Cuando ella no contesta respecto a Venezuela es porque no tiene nada que contestar, porque es hipócrita. Pero aparte de eso, acusar en el otro... Valeria, 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 no, momento, 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 momento. Yo necesito pedirle una cosa a Valeria, espérense, momento, Valeria. ¿Pero por qué quiere comparar Venezuela con la otra? No, 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 momento, momento, momento. Valeria, Valeria, yo te voy a pedir una cosa, por el respeto que merecemos los que estamos aquí y por el respeto que merecen los que están en la casa. Yo te voy a pedir que cuando hablemos cosas serias, tú hables en serio, no interrumpas, no te rías del resto, porque realmente el público, y mira el chat, mira el chat, el público considera que realmente, como no tienes argumento, tu ataque siempre es personal. Tú te vas a algo generalizado, sí, personal. ¿Cuál? Tú estás diciendo que toda la derecha es lo que es un caso en particular. Y haces además, con poca humanidad, con poca humanidad, un caso particular que es más. Hay gente... A ver, momento, te estoy pidiendo que no interrumpas cuando te hablen. O tienes tan poca educación, es que, momento, si vamos a hacer un panel, yo te estoy pidiendo abiertamente, y a ustedes en su casa les pido, por favor, de verdad, Valeria tiene una estrategia, que es reírse de los del frente, que es interrumpir constantemente, porque, de acuerdo, probablemente no ha recibido muy buena educación, y si la recibió lo entró por aquí y le salió por allá. Valeria, cuando las personas hablan, mira, yo levanto la mano y toda la gente en la casa es testigo de cuánto yo levanto la mano para no intentar interrumpir al resto. Tú te ríes del resto. No, no, no. Yo no te interrumpí. Valeria, que termine la Mervi. Yo estaba levantando la mano. Yo estaba levantando la mano. Mervi, necesito que termine. Yo creo que aquí lo importante es que discutamos con argumentos, que no te rías del panel del frente, que no seas capaz, de alguna manera, de tomar las cosas en serio, y que, es más, intentando reírte y festinar, empieces a contar, número uno, número dos, número tres, como si fuera un general. Hay gente buena y gente mala en todos los lugares. Y en este panel, nosotros condonamos, y es más, vas a tener que ver los programas para que no mientas, condenamos el caso, consideramos que está perfectamente preso, pero también consideramos que los crímenes son individuales y no tienen nada que ver el hijo con los crímenes ajenos. Que haya tenido imprudencia y cosas que no corresponden, eso yo estoy de acuerdo. Legislemos, hagamos una ley, como corresponde, que cualquier senador, cualquier diputado que cuestione la justicia, cualquiera, entonces quede fuera. Pero si eso no es ley, entonces no festinemos de los árboles caídos, porque eso te demuestra ser muy mala persona. Hay una familia que tiene toda, completa, una víctima. Nosotros no callamos. Nosotros no callamos, Valeria. Nosotros no callamos, revisa, revisa. No, no se callaron. No nos callamos. A mí lo que me molesta de la Valeria... Muchachos, muchachos, a ver, muchachos, muchachos. Ahora aguantemos un poquito, ordenemos un poquito el programa. Y arriba del switch tranquilos. Tranquilos, acá hay que administrar esto. A ver, vamos de a poco. Perfecto, sí. Búlate lo que quieras, es parte del debate. Yo lo acepto, no tengo ningún problema con eso. Lo que yo no puedo aceptar es que... Aprenderse los hechos, eso a mí sí me molesta en particular. Porque aquellos que hemos tenido un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, aquellos que siempre hemos condenado cualquier tipo de actuación, y aquellos que fuimos de los primeros que alzamos la voz en condenar este caso y en ser críticos respecto a la situación, yo, de verdad, Valeria, no te puedo aceptar que tú quieras generalizar y señalar que nosotros guardamos silencio porque nunca lo hemos hecho. Es más, Valeria, es más, es más, Valeria. Ningún problema, ningún problema. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Es la declaración de la señora María José Gatica y yo... No es la mía. Efectivamente, Valeria. Perfecto, pero si puedo terminar, ¿cierto? Sí, termina. Me hago cargo sin duda, Valeria. Ya. Efectivamente, las declaraciones de la señora María José Gatica dan cuenta de que ella sintió que no hubo la crítica suficiente en su momento. Pero eso no puede generalizar a todos los que hacemos medios de comunicación. Porque algunos fuimos bastante duros y nos costó, sobre todo, Valeria, porque cuesta mucho pegarle a los que son tuyos. Pero cuando uno tiene la convicción de que está defendiendo la idea correcta y que está del lado de la verdad histórica y está del lado de la defensa de los menores en cualquiera de sus instancias, uno siempre tiene que alzarlo. Y nosotros, en este panel, en Sin Filtros, los que hemos estado acá presentes, siempre lo hemos condenado. Lo que yo a ti, Valeria, nunca te he visto es ser crítica respecto de los tuyos. Ya has guardado silencio. ¿De qué hablas? Ya, ok.